hola chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien cuando vean este tutorial nuevo que les estoy presentando en esta oportunidad quiero mostrarles cómo agregar canales destacados ok esta sección esta parte no permite poner muchos canales porque luego te sale acá un letrerito que dice que los canales que has compartido si compartes más de 6 si ponen si pones hasta 10 o más acá te sale un letrerito diciendo de que no todos tus canales se te van a mostrar porque has sobre 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 llenado esta sección o sea que es sobrepasado el límite de canales esa es la palabra entonces lo que tenemos que hacer chicos y chicas es solamente poner entre 5 a 6 canales que quieras destacar vale yo aquí he puesto 6 personitas pero quiero mostrarles cómo es que lo hice ok para que ustedes también lo hagan en sus canales nos vamos a personalizar canal ok chicos no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y dejarme sus likes ok entonces acá ya estamos en cuando hemos entrado ahí podemos editar todo lo que nosotros vemos acá que hay que tiene lapicito podemos editar todas estas cosas ya les iré mostrando poco a poco cómo hay que editar cada cosa para que ustedes vayan aprendiendo a mí me gusta mostrarles lo que voy aprendiendo me gusta mostrarles enseñarles lo que sé vale chicas y chicos nos vamos a canales destacados y acá va a salir también el lapicito le damos al lapicito y le ponemos editar módulo ok acá ya tenemos varios canales vale de algunos compañeros vamos a cerrar estos canales vamos a ponerle quitar vale incluso este ya se quedó vacío vale vamos a ir agregando quiero mostrarles cómo hacerlo ustedes van y entran al canal del amigo que quieran agregar vale acá tengo todos acá tengo de porfirio que me apoya bastante también este amigo esta amiga también me apoya mucho es busita life proyectos perú miguel julito este es mi nuevo canal chicas y chicos les presento mi nuevo canal también se llama roma de todo un poco vale chicas y chicos es mi nuevo canal citó así que les muestro mi nueva bebé que es mi canal nuevo ok y bueno vamos a agregar acá este otro canal vale nos vamos a la ur de este canal lo sombreamos copiamos y nos vamos a nuestro nuestra sección que queremos ponerle canales ok ya nuestro canal de destacados pegamos la ur aquí en este lado y ponemos a agregar y ponemos a agregar vale vamos ahora a otro canal vamos a cerrar ese y vamos a este que les estoy presentando que es mi otro canal mi nuevo mi nuevo bebé y nos vamos aquí a pegar la ur de nuestro canal y le damos a agregar me dice que ya se agregó vamos a ver algo habré hecho mal vamos a copiar la ur vamos a quitar esto que hice que vamos a hacerlo nuevamente bien ya está vamos a agregar dice que ya se agregó el elemento bueno dice que ya se agregó entonces vamos a ir a este otro vamos a copiar vamos a quitar esto de acá pegar agregar agregar se agregó vamos a ir a otro vamos a copiar luego vamos aquí y pegamos ponemos a agregar vamos a otro canal y vamos a hacer lo mismo otra vez copiar nos vamos a pegar la ur pegar agregar ok luego vamos a ir a este canal de busita vamos a copiar vamos acá a pegar la ur y agregar vamos a ir al canal de este amigo porfirio vamos a sombrear la ur copiar y pegar la ur aquí poner agregar y así vale entonces vamos a ir cerrando estos canales tengo este de rosma que no no ha este no se ha agregado pero vamos a hacer una cosa vamos a poner listo y vamos a abrir nuevamente como refrescando la página vamos a vamos a intentar nuevamente hacerlo incluso refrescar esta página también este canal que no ha querido recibir la ur vamos a poner copiar y vamos a pegar y en esta vez si va a copiar si se va a agregar ven ahora si vale entonces ya ponemos listo y acá se va a reflejar nuestros canales vale incluso podemos ir otra vez a nuestro canal vamos a la fotito poner tu canal y acá se queda reflejado los canales destacados que tú quieras destacar que solamente puedes destacar creo hasta seis si si pones más canales como ya les dije le va a salir un letrerito acá diciendo de que has recargado mucho canales destacados y que solamente se van a presentar en una forma rotativa ok que no todos los canales se van a presentar ahí ok chicas y chicos espero que les haya gustado este nuevo tutorial espero que les sirva de mucho y ya saben déjenme sus comentarios déjenme sus opiniones que yo estaré encantadísima de contestarles todas y cada una de sus comentarios ok chicos y chicas y ya saben con ustedes ha sido Rosmar Perú 49 en un tutorial nuevo un besito para todos y los quiero mucho un abrazo y un beso muah